tenemos enormes noticias tenemos una nueva campaña tenemos una nueva selección box y tenemos una nueva caja gracias a nuestro nuevo vídeo de yugio dueling primero que nada ya está dentro del juego el anuncio oficial de la siguiente campaña donde nos van a estar dando unos cuantos regalitos va a estar dividido en dos partes la primera parte de la parte de sexual que empieza el día 26 de julio el día viernes que también estamos esperando que salga una nueva selección box por esos días pero bueno que es lo que incluyen un ticket ur de ensueño especial refractivo el cual vamos a poder cambiar por una de estas cartas que son los monstruos ases del mundo de sex al cualquiera que tú elijas pero quito nada más uno de ellos para que no se confundan de que es un ur de ensueño común y corriente no en este no puedes cambiarlo por cualquier cosa solamente por estas cartas muy parecido a lo que trajeron hace un tiempecillo también recibiremos un tablero que ahora te voy a mostrar y bueno yo creo que en mi opinión tal vez ahorita con lo que vamos a ver lo mejor sería el draco tiburón pero casi siempre pues vamos a tener un montón de habilidades para utopía o habilidades para el dragón fotónico pues tales sean los dos mejorcillos además que dragón fotónico muchas veces quieres tener más de una copia pues tal vez sean de los mejores y así por suelto tal vez el mejor porque es un poquito más genérico sea la mano gigante digo esas son mis recomendaciones de que se podría agarrar vale aparte de eso también junto con la campaña tenemos sellos adicionales que por nada más estar iniciando sesión nos van a estar dando fichas de caja ticket sr de ensueño rush ticket sr de ensueño speed este sí es un sr común y corriente donde puedes cambiarlo por cualquier carta que tú desees hasta cierta caja muy probablemente esto ya incluya hasta la caja de tachyon digo esperemos esperemos porque el último no incluía ni siquiera la caja grande de el nuevo año y que es posible que solamente incluya esa caja extra y ya está vale aparte habrá unas cuantas misiones especiales para poder sacar tickets de desbloqueo de personajes y habilidades por invocar por exit y la segunda parte va a ser uno de 5 de ese esto va a ser hasta el 11 de agosto y por el momento una más sabe que va a incluir un ticket ur en sueño especial donde vas a poder agarrar cualquiera de los monstruos insignia de 5 de ese aquí igual como siempre este los monstruos insignia del personaje principal o del rival son los dos más importantes y creo que si tienen los dos aspectos más decentes pero el que es más genérico podría ser el dragón de la rosa negra o también el dragón antiguo lo malo del dragón antiguo es que ya está limitado aún así que más o menos hay el dragón de la rosa negra ya está reimpreso en una estructura así que con 1000 gemas ya lo consiguen pero bueno son prismáticos así que igual piensen en ese pequeño detalle ahí ustedes pueden elegir lo que ustedes deseen y bueno aquí está la imagen oficial de la campaña donde nos dicen todo lo que viene parece ser que ahí no nos mencionaban pero también va a venir 300 gemitas en esta primera parte de la campaña son 100 fichas de caja aparte también una sobre donde nos va a venir cualquier carta ur de rush además de el ticket pero básicamente en realidad es un ur y un sr nada más que el ur es aleatorio y bueno aquí podemos ver el tablero de sex art y para la segunda parte como dije por lo pronto nada más sabemos de la el ticket donde vienen los monstruos insignia y también de el tablero la verdad es que los tableros se ven muy bien y recordarles que en el canal siempre les mantenemos informados cerca de todas las noticias filtraciones así que no olviden pegarle al botón de suscripción activar la campanita para que les llegue la notificación pero no nada más eso también en el directo de el día de ayer el directo de ocg para los anuncios de rage of abyss que es la siguiente carta para el tcg ocg anunciaron los siguientes productos de dueling primero la siguiente selección box volumen 6 que sale el día 26 de julio muy probablemente día 25 pero ojito tómenlo con un granito de sal porque es posible que sea el día 26 por la mañana para nosotros día 26 por la noche para ellos casi siempre de todas maneras un día después por las horas entonces en teoría si debería salir el día 25 aunque se me haga un poco raro que sea diferentes horas la campaña y la selección box pero bueno esta selección box parece ser que va a traer la carta de nibiru justamente hace alrededor de un año estábamos hablando de esta carta porque porque sentíamos que no era tan poderosa en ese momento fue poquito antes de que salieran los tenjis y luego con los tenjis mencioné de que aunque pues un de con el que sí le podría pegar nibiru sería el deck de los tenjis justamente ya que hacen muchas invocaciones pero ya hoy en día y es una carta decente y hoy en día muchos decks hacen varias invocaciones como para que éste pueda caer para los que no conozcan a nibiru es éste lo que hace es que durante la main face si tu oponente invoca de modo normal o especial cinco más monstruos este turno efecto rápido es sacrificar tantos monstruos boca arriba en el campo como sea posible y si lo haces invoca de manera especial a nuestro lado del campo y convocamos un token al lado del campo del adversario el cual va a tener ataque y defensa igual al ataque y defensa combinados de todos los monstruos sacrificados ojito podrá tener un montón así que ten cuidado de preferencia poner este juego en modo defensa porque si no te podrá hacer un o teca con el monstruo invocado el token que le dejas justamente estaba diciendo que muy probablemente la selection box iban a empezar a traer ya las hand traps esperaba que el anterior selection box y trajera una pero no lo trajo hasta esta selection box empiezan a hacerlo justamente también había mencionado que totalmente estaba cambiando que fueran hand traps y bueno ya con la salida de nibiru creo que ya la gente va a entender que sí efectivamente ya estamos en ese meta de puramente hand traps ahora si será tan poderoso en dl pues bueno dependerá mucho de los decks que tengamos como hay muchas cosas que invocan debido a las habilidades muy probablemente esas invocaciones no cuenten digo dependerá mucho de cómo los programen en realidad porque hay algunas veces que ciertos efectos y se pueden activar con las habilidades hay otras veces que no entonces tendremos que esperar a ver pero si de todas maneras tener una copia de nibiru va a ser muy importante esto definirá mucho el meta esperemos que ya de ahora en adelante no nada más nos dejen abrir cierto número de sobres para la selection box sino que nos dejan abrir por lo menos darle una vuelta a la selección para que sí o sí podamos conseguir una copia de ella y listo y digo por lo menos pero la selección box no fue lo único que anunciaron sino también anunciaron la siguiente caja y es una caja para el mundo sexual precisamente ya que también se viene un personaje de sexat la caja se llama ray of aura y en teoría va a salir el día 29 que para nosotros sería el día 28 esta es la razón por la que digo de que no sé si la de la selección box tener que salir con la campaña o si saldría un poquito antes pero esto es prácticamente que sea seguro salir el día 28 por la tarde noche digo para este lado del charco y bueno aquí ya no se spoilean de seis de las nuevas cartas igual también poquito después nos muestran un duelo usando a 3 y una nueva habilidad y luego también nos anuncian de que el personaje de shark también va a tener una nueva habilidad ahí pueden ver les dejaré el directo en la descripción ahí pueden ver cómo se mueven estas nuevas habilidades pero igual de todas maneras tenemos que es lo que dice cada una de las habilidades aquí está lo que son las cartas y habilidades por cierto algo que no me ha fijado es que parece ser que es una mini caja ya que si el nombre dice rey o ahora todas las cajas que son grandes se fijan siempre nada más tienen dos palabras mientras que las mini siempre dicen off o off de algo entonces 100% seguro que es mini caja ojito a algunos en mi disco están diciendo que puede ser una super mini y si es posible que sea una super mini caja ya que es un poco raro que salgan dos mini cajas seguidas pero no es imposible como ya habíamos hablado antes en el momento que quitaron el número de cajas es precisamente para hacer esto para uno ya nunca más dejar un espacio vacío que se vea un poco raro las cajas y dos poder sacar ella sea cajas grandes seguidas o mini cajas seguidas dependiendo de lo que le convenga más a conan entonces si o es una super mini o es una mini lo más probable es que sea mini porque ya todo el mundo lo está poniendo como mini vale y aquí trae tres cartas para shark y tres cartas para los que bueno yo creo que esto es más genérico las cartas de las manos de los sharks según yo son muy buenas una es que cuando decimos cada modo normal podemos añadir una left a nuestra mano desde el deck y si esta carta está en el cementerio y no controlamos ningún monstruo podemos invocar la de modo especial pero la desterramos cuando deje el campo también se invocamos un monstruo exit usándola a ella junto con otros monstruos de agua el monstruo exit gana el siguiente efecto no puede ser destruido en batalla y muy parecido la mano izquierda cuando decimos cada manera especial se cambia a nivel 4 y si tenemos un right hand el otro monstruo podemos invocar a este desde la mano o cementerio pero la desterramos cuando deje el campo y el monstruo exit que invoquemos con este wey junto con otros monstruos de agua gana el siguiente efecto de no poder ser destruido por efectos de cartas pues básicamente los dos se invocan de manera especial pero que me imagino que este porque busca el otro wey va a ser el ur bueno el ursr ya este no más sería el complemento vale y el exit full armoured utopic raid lancer esas tres monstruos de nivel 4 pero también lo podemos hacer usando descartando una carta de magia trampa y usando un monstruo de rango 4 o menor exit que controlemos los monstruos del oponente pide 500 de ataque y además durante el al principio de la battle phase podemos negar los efectos de todos los monstruos que están en posición de ataque del oponente y si esta carta destruye a un monstruo del oponente vamos a comprar material para que vuelva a atacar más o menos lo chido es que puede ser cualquier rango bajo por lo tanto podemos hacer un rango bajo que tenga algún efecto chido usar su efecto y luego evolucionarlo para este wey de ataque así lo veo como una sr por lo menos y ahora si tenemos los cronomales a cambaro si un monstruo cronomales controles fuera a ser destruido en batalla o por efecto de una carta del oponente puede descartar esa carta en su lugar y esa carta está en tu cementerio podemos pagar mil puntos de vida para convocar la de modo especial pero regresa la a la mano durante la en face ok como si fuera un espíritu no puedes invocar de modo especial monstruos el turno que activaste este efecto excepto cronomales y donde puede usar cada efecto una vez por turno me más o menos digo es una protección creo que eso es lo importante o una hantra básicamente luego exit overlay network overlay perdón puedes activar uno de estos efectos selecciona un monstruo boca arriba que controles que tenga un nivel convocar de modo especial un monstruo con el mismo nivel desde la mano o cementerio en posición de defensa pero negamos efectos no puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck ese turno excepto exit y el otro efecto es que seleccionamos un exit añadimos una carta acoplada a él a la mano ok recuperamos vale no está nada mal siento que sí puede ser veis siento que sí puede ser una carta sr que podamos meter en algunos de éxitos a una copia y la última la de cronomales esperanz esperanza glif está en español 4 dice durante la main face selecciona un monstruo exit de controles o en tu cementerio con boca de modo especial dos monstruos cronomales que sean un nivel mayor que el rango de dicho monstruo desde la mano deck y o cementerio desde el deck también pero en estos efectos luego inmediatamente después este efecto se resuelva convoca por exit un monstruo cronomales usando dichos monstruos cuando puedes activar una vez es por turno no está nada mal si la siento útil y luego también como ya hemos dicho tenemos dos nuevas habilidades que llegan junto con la mini caja pop guardian cronomales que fue la primera que se vio en el vídeo se pueden usar el segundo efecto de ésta una vez por duelo y solamente puede usar el tercer efecto una vez por turno la primera la restricción no podemos invocar de modo normal o especial monstruos excepto cronomales excluyendo los del extra de que todos podemos sacar cualquier cosa del extra de esto es el de una vez por duelo enviamos un monstruo que no sea de nivel 4 cronomales desde la mano al cementerio y añadimos un monstruo de nivel 4 cronomales desde el deck a la mano también añadimos un no 4 monstruos números desde fuera del deck al extra de que no sabemos si van a ser específicos o si podemos elegir los mejor que van a ser específicos si ya viendo el vídeo si aparecen los cuatro monstruos es el número 6 el cronomales de el personaje número 39 utopía número 33 y 36 que son el machu pichu y no me acuerdo como se llama el otro pero ambos cronomales y luego la última parte de la habilidad en la que nada más puedes usar una sola vez por turno envía un rango de un rango 3 a 6 números desde el extra de al cementerio el nivel de todos los monstruos en el campo se convierten en el mismo que el rango que envía hasta el cementerio es igualito a su habilidad de antes vale por eso nos agregando a los otros güeyes no porque utopía es 4 y uno de los exit de él es 5 siempre siendo seguro y su exit insignia es 6 pues me imagino que tal vez el otro estrés pero sueño también es 4 o 4 o 5 pero ya no va a permitir hacer muchas invocaciones por exe y lo genial como dijimos es que puede ser cualquier cosa no tienen que ser cronomales ahora pasamos al shark magic combo ahora te puedo usar el segundo tercer y cuarto efecto de estabilidad una vez por duelo holy crap no puedes invocar de modo normal o especial monstruos con nivel excepto pescados el primero es envía un monstruo shark que sea pescado desde la mano y deck uno de cada uno ok entonces envías dos en realidad al cementerio y añade un aqua jet que es la carta de magia que le aumenta mil ataques creo que es desde fuera del deck a la mano vale eso no no lo vas a usar cuando ya puedas hacer un montón de ataques o puedas matar al oponente supongo o quieras crear cementerio obviamente hay cierto pues esto se pueden revivir y ambos se pueden revivir así vas a enviar a estos dos uno desde la mano otro desde el deck ya con eso se invocan los dos o haces tu exit primero luego revela una carta de magia a tu oponente acopla una carta desde la mano o cementerio a un monstruo que controlas como material igual podemos revelar el aqua jet y el último es que si tu oponente controla una carta añade un armoured exit desde fuera del deck a la mano luego juega un black ray lancer boca abajo en posición de defensa desde fuera del deck puedes cambiar su posición de batalla va no está mal no como cuáles armoured exit a ver es la carta de magia está que no está dentro del juego digo en teoría no va a llegar al juego ya que pues es desde fuera del deck pero también depende si y si no está tan buena pues si puede llegar no hay ningún problema pero esas son las noticias que tenemos el día de hoy la verdad es que si fueron un montón digan ustedes qué opinan en los comentarios por parte será todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoya muchísimo con eso y nos vemos en la próxima bye bye y